Jesús, Hijo de Dios Reina sobre toda creación Jesús, Hijo de Dios Por siempre tuyo es el honor En Mateo Él es el rey En Marcos un siervo En Lucas es un hombre En Juan Él es el verbo Él es el león, la rosa de Sarón Él es mi pasión, a mí me dio dirección Él es hermoso, hermoso, maravilloso En Él me río yo, en Él me gozo En mi calamidad me sacó del pozo Y de la iglesia Él es el esposo Y asombroso a Dios y a la gloria Y en memoria de su sangre hoy Canto victoria de la voz que clama en el desierto Él es el eco, Él es el soplo Que levanta los huesos secos Jesús, Hijo de Dios Reina sobre toda creación Jesús, Hijo de Dios Por siempre tuyo es el honor Él es mi protector, el que me da alegría Él es el guía, la excelente sabiduría En su presencia estoy de madrugada, noche y día Y cuando me tía la pata, Él me defendía Cuando me sentía herido y sin compañía Él estaba ahí a mi lado y me sonreía Y me decía, Hijo mío Yo sigo siendo fiel Dulce como miel Soy el poderoso de Israel Él es mi protección Y mi fortaleza Quien con aceite Unge mi cabeza Él es el que me ensancha Y mi territorio expande Él es el grande Dios manifestado en carne Jesús, Hijo de Dios Reina sobre toda creación Jesús, Hijo de Dios Por siempre tuyo es el honor Jesús, Hijo de Dios